Hola, hola, humanos infelices, yo soy Macalacaca, su pinche líder espiritual, mamasté. Hoy me encuentro en Farina Studios, estudio de confianza. Aquí grabamos su cancioncita y aparte Farina les masajea cualquier parte de su cuerpo. Solo si son chicas. Ah, no, sí, sí. Esta cláusula solo funciona para chicas. Sí, sí, no vengan los hombres a decirme, oye, mi masaje, no. Recuerden que Farina Studios ya está funcionando. Estamos en Chapultepec, la página de Facebook en la descripción. Si quieren grabar un covercito, una rolita, si simplemente quieres cantar o simplemente conocer a Farina, pues ahí contáctenos. Humanos infelices, salvaje noticia parece. Sí, sí, sí. Tal parece que una azafata, pero no les gusta que les digan azafatas. Les gusta que les digan asistentes de vuelo. No azafatas ni de otro nombre. No hay que ser tan despectivos. No hay que ser despectivos. Es por eso que les traigo la noticia. Una azafata acaba de decir que odia cuando Andrés Manuel, el peje obrador, cabeza de algodón orgánico, gluten free, viaja en su aerolínea. No diríamos que... ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevaste a otro nivel, no? Sí, Andrés Manuel, el peje obrador, la azafata, cabeza de algodón. Es que es magnánimo el vato, ¿no sabías? No, no, no. Farina, ¿tú por quién votaste? Por... no te puedo decir. ¿Y el voto es secreto? El voto es secreto. Maldita sea. Entonces, les decía, la azafata dijo que odia cuando AMLO viaja en su aerolínea, en sus vuelos, porque es un puto desmadre. Ustedes saben que cuando el AMLO viaja, pues toda la gente quiere, ahora sí que la selfie con el presidente, quieren, quieren pues conocerlo, tocarlo. Es como un rockstar, ¿sabes? Exactamente. Sí, sí, sí. AMLO es un rockstar. AMLO es un rockstar. Es un Farina. Yo todavía no soy un rockstar, pero... Y las morras que te das, diste, pinche tío, ¿qué? Ah, bueno, ok. No, no, no en ese estudio. Ok. Entonces, les decía, la azafata dice, chequen, ¿se emputó la azafata? A ver. Es horrible que AMLO venga a mi vuelo, dice azafata. Foto tomada, la foto que les enseñó ahorita. Para los trabajadores de las aerolíneas que en sus vuelos se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una mala experiencia. La mujer dice, es horrible que venga en mi vuelo. La gente no hace caso de las indicaciones. Se para de sus asientos, incluso en turbulencias. Y la prensa no entiende que sus cámaras se pueden convertir en proyectiles en caso de que el avión sufra un imprevisto. Espero que nunca viaje con mi familia. Qué miedo. Algo me dice que esa asistente de vuelo, alias azafata, no es partidaria de Morena. No es parte de la cuarta transformación. No, no, no. Yo creo que no entro a ese programa en donde le paga la cuarta transformación. Igual dice, estas palabras son de la azafata aleja. ¿Por qué los medios sí le pueden decir a azafatas a las asistentes de vuelo? Yo quiero que se haga trending en Twitter que no se les diga azafatas a las azafatas. Ni en los medios. Ok. Les decía. Estas palabras son de la azafata Alejandra Martínez, quien fue entrevistada por la agencia AFP, luego de formar parte de la tripulación que trasladó al presidente de la Ciudad de México a Culiacán, Sinaloa. Todos hemos visto esos videos en donde AMLO llega al aeropuerto haciendo fila como todos los mortales y pues la gente se vuelve loca, es un pedo, que guaruras. De hecho, ni guaruras acostumbra tener el pinche peje, solo su ayudantía, que son como tres, cuatro güeyes. Pero güey, si eres el presidente, tienes que tener guaruras, compa. Lamentablemente sí, o sea, yo entiendo que AMLO quiere ser, o sea, quiere mantenerse humilde, todo bonito, todo chido. Ser del pueblo. Ajá, ser del pueblo. Pero pues la gente no funciona así, ¿sabes? O sea, la gente va contra él, quieren la foto porque está muy al alcance y es uno tras otro. Es como las personas que se ponen en el centro a vender algo o a hacer un show y se empieza a hacer la bolita. Ya hay gente que solo se va a la bolita solo para ver qué hay, ¿no? Yo creo que así es también. Yo recuerdo que hubo un pinche evento de esto. No recuerdo que evento era. Había un chingo de banda. Y dos morrillos me reconocieron y se empezaron a tomar la foto conmigo. Y luego un batillo que estaba enfrente nomás viendo, no se va a olvidar, llega y me dice, ¿qué onda, una foto? Y yo, Simón, pensé que me conocía. Y un pato me dice, no te conozco, pero después te investigo. Y se tomó la foto conmigo. No, es por seguridad. O sea, puede que después sepa quién eres. Ajá. Y si no se tomó la foto, dice, no manches, pude haberme tomado la foto con él. Entonces, es por seguridad. No te preocupas, compa. No soy nadie. No te perdiste de mucho. Pero es que sí, AMLO necesita guardaespaldas que lo rodien siempre. Mínimo cuatro. ¿Por qué? Porque hay varios videos donde están ya a bordo del avión. Y las personas, como lo dijo la señorita Zafata, asistente de vuelo, dice que la gente se para cuando no se debe de parar, se pone a un lado de él. Agudo quieren la selfie con AMLO. Y AMLO es error del presidente que no les diga que no. Exactamente. Pinche AMLO, o sea, eres presidente de la república, viejito, no eres cualquier persona. Lamentablemente, sí. Fíjate, yo estoy en contra de eso. O sea, yo entiendo qué chido por él que quiera mantenerse del pueblo, ¿no? Ajá. Pero eres el presidente, ¿sabes? Eres el presidente. Y la gente no entiende las normas de los vuelos en este caso. Nada más porque tú eres un rockstar, ¿sabes? O sea, hazle entender a miles de personas que no tienen que hacer eso, ¿sabes? De hecho, el asistente, como lo acabo de leer, puso, espero que no viaje con mi familia. Porque es peligroso que la gente se pare en el avión por la foto y haga desmadre. Sí, sí. Porque como lo dijo en las turbulencias, se paran a pedirle foto a AMLO. Maldita sea, esto sí. Antes de morir, ¿no? Déjame tomar unas selfie antes de morir. No puede ser. No, no, no. Seguimos. Alejandra Martínez no es la única persona que se ha quejado de que el presidente use vuelos comerciales. Un policía federal, también entrevistado por AFP, habla al respecto. Cuando tiene que atravesar todo el aeropuerto para abordar es lo peor. La gente se le abalanza. Si un día alguien quiere hacerle algo, no podemos impedirlo porque no le gusta que lo custodiemos. Yo no puedo andar así. Tiene que usar la sala VIP. Después dicen, no todas son quejas. Carmen Díaz, ama de casa de 52 años, aseguró que conocer a Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto fue una grata experiencia. La mujer dice, doña Pelos, dice, nunca me lo hubiera esperado. Yo en una ocasión pensé que esto de viajar en el mismo vuelo iba a ser inseguro para todos los pasajeros. Pero, al contrario, porque vigilan más el vuelo. Es verdad, porque el gobierno vigila el vuelo, porque ahí va el presidente, pero ¿quién vigila a las demás personas del vuelo? Sí, 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 también. Es que hay muchos pros y contras también. Bueno, en el vuelo, en el mismo vuelo. Sí, 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 claro. Pero, de todos modos, o sea, es lo mismo. Hazle entender a la gente porque esta persona es como de que, ah, bueno, ahí va el presidente. No, pues, qué chido. Y no va a ser güende, pues, se nota que no hizo güende. No hizo güende. Pero las personas que sí, ese es el problema. De hecho, no es tanto el presidente, sino de las personas que lo ven como el rockstar y quieren su foto, que quieren publicar en su Facebook y todo eso, ¿no? Farina, tomas un vuelo de Viva Aerobús, que es mi aerolínea preferida. Tomas un vuelo de Aerobús. Y sabemos que el PEG acostumbra a tomar vuelos de Viva Aerobús. Si están en tu mismo vuelo, Farina, ¿qué harías? Te mando un mensaje. Eh, ando aquí con AMLO, quizá. ¿Y buscas una foto con AMLO? Depende, depende de la situación. O sea, si hay mucha gente haciendo... No te acercas. No, para nada. Pero si AMLO está dos asientos atrás de ti, todo está calladito. O sea, si todo está tranquilo, si es como de, ah, yo estoy acá y AMLO acá, ¿no? Es como de, ay, Maca, ¿sabes qué? Ando aquí con AMLO, eh, AMLO. Ajá, algo así sí, pero si está, si está haciendo un problema, pues obviamente no, 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 para nada. Vaya, vaya, pero ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿y tú? ¿Tú qué harías? Igual que tú, depende. Si estás, si está cerca de mí y no hay tanto desmadre, sí me paro y le digo, ¿qué pasó, viejito? Cabeza de algodón. Yo también me canso ganso, ¿no? Yo también me canso ganso. Este, y sí, ah, si me tomó la selfie, güey. Sí, 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 claro. Sea la onda, te va a hacer con el presidente. Este, pero igual como tú, si veo que hay un puto desmadre, pues no me acerco, güey. Sí, exactamente. Además de que, seguro AMLO es de las personas que más selfie se toma en México, güey. Peor que los influencers. El güey no se cansa, me imagino que en algún momento se va a cansar. Se cansa el ganso. Se va a cansar. Se va a cansar el ganso, hermanos infelices. Este, para resumir, este, AMLO, por amor a la, quien es grande y misericordioso, ponte buenos guaruras, coño. No dejes que la gente, no dejes que la gente se te acerque porque basta valer chorizo, AMLO, maldita sea. Cuídate, Farina. ¿Qué has dicho sobre el estudio, Farina Studio? Ah, pues vénganse a grabar aquí en Farina Studio. Ya tenemos una gran locación. Me estaban mandando muchos mensajes, Maka, en la página de que cuándo podían grabar y todo, pero recuerda que estábamos en proceso de mudanza, pero ya estamos aquí en el nuevo lugar. Estamos en la avenida más comercial, más chida de Guadalajara. Más borracha, más peda. Más borracha que es avenida Chapultepec. Así que son bienvenidos. Vayan a la página de Facebook que está en la descripción y agenden su cita. Y, pues, nada. ¿Qué más? Y no necesariamente para bandas, ni para músicos, ni para buenos cantantes. Si tú que eres una persona común y corriente y quieres, no sé, escuchar cómo cantas grabado de manera profesional, vente, graba cobres o lo que sea, te hacemos un disquito. Si tú quieres que, no sé, cantar una canción que tú mismo compusiste y que se escuche bien producida, acá tenemos buenos precios. Y como les dije, si eres chica, Farina, te doy un masaje. Creo que eso es... Es confidencial, Maka. Sí, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, también, abriendo un paréntesis con eso que dijiste, también imagínate que quieres darle un regalo a alguien, no una canción. O sea, tu proyecto no es para hacerte famoso, no es para algo así, pero imagínate que le quieres cantar una canción a tu mamá o a tu novia, yo qué sé. Eso también se puede... Farina, eres un genio. Eso fue todo. Farina, es tuyo. La página de Facebook en la descripción. Vayan, pregunten. Estamos en Guadalajara. Había hecho Pultepec. Céntrico. ¡Hamblo! ¡Ponte guaruras! ¡Adiós, Farina! Adiós, Maka.